entonces esto que está acá son los modos de velocidad ese es el bajo el medio y el avanzado de aquí se prende esta es la luz de la linterna y está prendiéndose pero como está ya no se percibe esto serían como las velocidades o los cambios se acelera de acá atrás trae una patita me he hecho así hacia atrás y obviamente acelera de acá vamos a ver cómo acelera me pone que va la llanta ahora una demostración de velocidad díganme y yo yo corro hasta allí y para mostrar la velocidad bueno chicos y chicas quiero contarles sobre esta bicicleta es bastante veloz me impresionó de verdad en lo que es las subidas es espectacular porque uno no se cansa lo que debería es una ayuda increíble es un impulso que no y no consideraría no simplemente el impulso pero no alcanza velocidades incluso hasta 30 kilómetros por hora alcanzado imagínense en una bajada cuánto yendo uno mejor dicho a lo que más de y si uno acelera y pedalea eso alcanza le digo yo más o menos aproximadamente 30 kilómetros por hora lo mínimo serían 20 y la aceleración normal por ahí unos 18 15 kilómetros pues no es mucho pero bueno están las tres velocidades es estupenda espectacular me asombra la velocidad es un poquito pesadas o si les voy a decir un poquito pesadita la bicicleta pero obviamente todos los componentes muy bonita muy lujosa cómoda se puede ajustar de todas las cosas posibles y no más o sea recomendar 100% lo demás no tengan miedo de ninguna clase uno se va en la jugada se encomienda a dios uno está mirando que hay adelante tampoco se va a meter a la boca del lobo y los buenos vamos a triunfar ya así de sencillo cualquier movimiento uno irreal comunica uno a las autoridades y ya está protegido y nada más además sin embargo si la van a llevar en algún momento la van a comprar recomendadísima porque lo más importante es que cuando estén cansados muy agitados la bicicleta las empuja ya ustedes aceleran y ya relajados no se tienen que cansar tanto bueno cualquiera diría bueno pero tú porque no te compraste más bien una moto y con eso te ahorras el cansancio y demás y los peligros porque obviamente en una moto no va más cómodo y demás pero le voy a decir lo siguiente este fuera de que es un aparatico que nos da el empujón ya cuando usted no quiera pedalear pues acelera y ya está se va tranquilito y cuando pedale y acelere pues coge una velocidad que mejor dicho eso es más que suficiente digo yo por cuestiones de tiempo puede decir tiene uno que contar el tiempo porque pues tampoco va a correr tanto como una moto o si no dejémonos de vainas pero porque porque la elegí con respecto a la moto número uno porque no tengo que utilizar gasolina eso se recarga solamente con electricidad y del momento en que lo compré no he tenido que recargar porque pues no le ha dado mucho uso que digamos pero si de vez en cuando salgo a comprar cosas hacer diligencias y así entonces no tengo que sacarle ni seguro ni nada porque es como una bicicleta normal no tiene que usted no cuenta usted con reglamentaciones de ninguna clase ni nada simplemente la utiliza y ya está eso es lo bonito es lo interesante y no tengo que estar pagando ni gasolina ni aceites ni nada y el mantenimiento lo hace cualquier persona que se encargue pues no sé en un que bicicleta haría nada uno va a cualquier cosa que se le pinche cualquier repuesto y demás súper práctico súper sencillo lo de las baterías todavía no lo he contemplado porque acaba de sacarla pero me imagino que también venderán las baterías por si en caso de que eso la duración creo que son dos años me parece no estoy seguro más sin embargo la recomendación que si les dejo es que no dejen que se descargue la batería por completo solo que siempre dicen siempre tenga la más o menos a un 70 80 por ciento sino full pero sí y ya desde que esté nuevecita dejarla por lo menos sus 24 horas cargando 12 horas creo que son 12 si 12 12 y ya lo más importante y lo que yo más quería era eso los beneficios y la comodidad de no tener que ir a sacar que documentación que casco que chaleco que todo esto no súper sencillo ya sin tanto papeleo sin tener que ir a pagar sin ser esclavo de ir a pagar combustible etcétera 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 entonces súper práctica súper dinámica súper cómoda recomendado mejor dicho 100% un abrazo dios me los bendiga